saludos amigos de youtube sean todas y todos bienvenidos una vez más a este su canal favorito mad car el día de hoy les voy a mostrar cómo podemos reforzar nuestra seguridad inalámbrica empleando para ello el router de marca huawei modelo hg 531 b1 quédate hasta el final del vídeo muy bien lo primero que debemos hacer es abrir nuestro explorador favorito en mi caso voy a utilizar el firefox colocamos nuestra puerta de enlace predeterminada y accedemos al mismo empleando para ello las credenciales una vez en la configuración del router podemos dar cuenta que el mismo presenta sus valores de fábrica es decir no tiene ninguna configuración lo primero que debemos hacer es configurar el acceso a la internet por cierto en la parte superior de este vídeo le estoy dejando el link donde se muestra el paso a paso de la configuración de dicho router para tener el acceso a internet vamos al apartado de básico y realizamos la configuración correspondiente realizada la configuración validamos que tenemos acceso a internet en efecto en efecto a configuración realizada con éxito cerramos esta pestaña y continuamos realizando el proceso de configuración En este caso vamos a ir al apartado de internet inalámbrico para realizar la configuración correspondiente. En este punto vamos a colocar lo que son los datos de configuración de nuestra preferencia para luego empezar a darle forma a la seguridad inalámbrica que queremos colocar. ¿Por qué realizar una configuración inalámbrica? Ejemplo, resulta ser de que la contraseña se la dimos a un amigo, a un familiar, X o Y. Y esta contraseña, por supuesto al momento de dársela a un amigo, se vuelve una contraseña pública. Es decir, este amigo muy posiblemente le dé la contraseña a otro amigo que esté cercano de nuestra casa y pueda observar lo que es la señal inalámbrica. Y por supuesto ya con este punto ya tiene acceso a nuestra red. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, hacer un filtro, en este caso, de las direcciones MAC de los dispositivos de nuestra residencia. Es decir, así la persona X o Y tenga la clave, no va a poder tener acceso. ¿Por qué? Porque el router tiene una configuración de manera tal de que si el dispositivo no está en la lista blanca de direcciones MAC, no va a arrojarle, en este caso, acceso a internet. Entonces, vamos a hacer esa configuración. Iniciemos configurando nuestra red inalámbrica. En modo, vamos a dejarlo tal cual como está. País, tal cual como está. Canal, vamos a dejar un canal automático. Intensidad de transmisión, de 1 a 20 decibeles. Vamos a dejarle 20 decibeles. Índice de SSID. Vamos a dejarle el primero, ya que es el que tenemos activo en nuestra configuración WAN. Tenemos solo un índice de SSID activo. Continuamos. En el nombre del SSID, es decir, en el nombre de la conexión inalámbrica. Vamos a colocarle un nombre. Vamos a colocarle router. Máximo número de dispositivos de acceso. Podemos dejarlo tal cual. En seguridad, vamos a colocar WPA2PSK. Colocamos una clave. Pudiera ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Encifrado. WPA. AES. Y dejamos estas configuraciones tal cual. Clicamos en enviar. Ahora voy a desconectar la computadora, ya que la tengo de forma cableada. Y vamos a conectar la computadora de forma inalámbrica. Colocamos la clave. Siguiente. Siguiente. Muy bien. Ya acá el computador se conectó de forma inalámbrica. Simplemente con colocar la contraseña. Vamos a validar que tengamos acceso al internet. Muy bien. Sin problema. Cerramos la pestaña. Una vez configurado el acceso al internet. Configurado lo que es nuestra red Wi-Fi. Vamos ahora a proceder a realizar la configuración de los filtros de los dispositivos que ahora le vamos a dar acceso para poder tener conexión a nuestra red Wi-Fi. Importante. Los dispositivos que vamos a filtrar son únicas y exclusivamente los que van a tener acceso de forma inalámbrica. De forma alámbrica, es decir, cableado, no se le puede colocar, en este caso, ningún filtro. En este caso voy a utilizar como ejemplo el computador que estoy utilizando y un dispositivo móvil. Vamos entonces a realizar dicha configuración. Antes de continuar, lo primero que debemos hacer es ubicar las direcciones MAC de los dispositivos que le vamos a permitir el acceso. En este caso, vamos a ubicar la dirección MAC de la computadora que estoy utilizando. En Windows 10, seleccionamos el icono de Wi-Fi en la barra de herramientas. Clicamos en propiedades. Y en este punto, observamos la dirección MAC o dirección física de la tarjeta inalámbrica. Una vez tomado nota de dicha dirección, cerramos y continuamos en la configuración del router. En este punto, le vamos a dar clic en la pestaña Filtro WLAN y vamos a seleccionar Habilitar. Como se puede observar, como ya hemos habilitado lo que es el filtrado a través de dirección MAC, la computadora automáticamente se desconecta del router. ¿Por qué? Porque todavía no le hemos dado la política para el acceso al router a través de la señal Wi-Fi. Vamos entonces a colocar el cable de red al módem para poder tener acceso a través de la señal alámbrica. Refrescamos. En este punto tenemos dos modos de filtrado. Uno es a través de lista negra. Es decir, son los dispositivos al cual yo no quiero que tenga acceso, en este caso, router, dispositivos conocidos, o lo puedo hacer a través de una lista blanca. Que en este caso es lo que me interesa, que son los dispositivos al cual yo quiero darle acceso a mi red considerando este tipo de filtrado. Vamos entonces a colocar lo que es la dirección MAC de la máquina que estoy utilizando. Importante, como nosotros ya hemos configurado lo que es una red Wi-Fi con el nombre router, esa es la que debemos seleccionar. En este punto tenemos cuatro red Wi-Fi, que el módem trae por defecto, pero la que hemos configurado es la que hemos denominado por el nombre router. Colocamos la dirección MAC del computador en el formato que me está especificando el dispositivo y clicamos en enviar. Como podemos observar, ya tenemos nuestro primer equipo en la lista blanca. Vamos a desconectar el cable de red del router para verificar que dicha política ya está en funcionamiento. Y como podemos observar, en la barra de herramienta ya tenemos conexión inalámbrica y acceso al dispositivo. Verificamos. Pruebas satisfactorias. Cerramos. Ahora bien, supongamos que queremos agregar a la lista blanca, en este caso un teléfono móvil o una tablet o simplemente alguna otra computadora o dispositivo de nuestra preferencia. Hacemos exactamente lo mismo. Ahora vamos a darle acceso a otro dispositivo, en este caso un teléfono celular. Lo primero que debemos conocer es su dirección MAC. Clicamos en nuevo y apuntamos la dirección MAC. Una vez copiada la dirección MAC le damos en enviar. Ok. Probamos conexión y en efecto ya tenemos el acceso a internet en el dispositivo móvil. ¿Cómo podemos validar eso? Clicamos en estado, en el apartado LAN, Ethernet y como se puede observar, los dos dispositivos que le hemos dado el acceso ya están en la bandeja de dispositivos LAN. Si tenemos más dispositivos, 4, 5, 6 dispositivos, hacemos exactamente el mismo procedimiento. Y con esto garantizamos de que nuestra red Wi-Fi ya tiene un cerco más de seguridad. Espero que el video haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y darle al botón de las notificaciones. Hasta luego.